¿Ya? ¡Chisto! ¡Gordese! ¡Hey Alberto! ¿Puedes dejar esto en tu mochila? Sí. ¡Hey mamá! ¡Por arriba! ¡Hey hermano! ¿Me lo pasas por arriba? ¡No me lo saco por arriba! ¡Los riesgos! ¡Oh maestro! ¡Oh shit! ¡Hey! ¡Esas groserías no se dicen! ¡Eh cunita, cunita! ¡Eso vale oro! ¡Lo dejamos caer a la una! ¡Se metió un perro! ¡Se metió un perro! ¡Tira allá! ¡Eh a puto! ¡No manches! ¡No abusen! ¡Véanlo! ¡Era todo! ¡Era todo! ¡Era todo!